La Marea El Último Llegó El marrón Ya los jaló la marrón No se niña No hay balotes 3 ríos 4 x 2 Mira hasta donde los lleva allá no lo mueve de ahí mira como se va a tirar aquel mira como se va a tirar aquel mira, triste pero ya se le tiró a ellos él, pero los demás van hola, mira si, a los demás van si, a los otros ya no, pues como ya íbamos a nosotros ya iban adelantados pero usted que está funcionando todo los de ahí ya no se pueden mover y no, ya se los llevó la ola y mira hasta donde andaban ya para todos ya, vamos allá a la ola en frente a nosotros va yo sabía que gritaban pero yo pensé que jugando estaban era aquellos a veces las están sacando Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si fue así pues ya saben Dejen su poderoso like o dislike Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para no perderse de los nuevos videos También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más yo me despido Deseándoles éxito en todo Así que nos vemos en el próximo video Chau